Que tristeza es perderte, no saber más de ti Como sufro al no verte, que no estés junto a mí Mi corazón es tan viejo, ya no quiere latir Y si ya no te tengo, yo me voy a morir Como extraño tus besos, el sabor de tu piel El candor de tu cuerpo, tu aroma de mujer Mi corazón es tan viejo, no podría resistir Y si tú no regresas, yo me voy a morir ¿Cómo extraño tus besos? El sabor de tu piel, el candor de tu cuerpo Tu aroma de mujer Mi corazón es tan viejo, ya no quiere latir Y si tú no regresas, yo me voy a morir Y si tú no regresas, yo me voy a morir Dijiro